¿Qué jugarás? No lo sé, tal vez juegos de pobres Puedo darle al Free Fire o al Roblox, no lo sé Pero solamente sé que voy a entrar En esta pista sabes que yo voy a derrapar Cualquier juego que tengo hoy Voy tirando la rima como un cowboy Tengo... ¡Oh, baby! Muchísimas gracias, Joss Hasmik Gracias a las 111 personas que vengan de parte de Jassi, bro Ok, sabes, yo voy a agradecer Ese super host que ahorita me acaban de hacer Me puse nervioso, sabes que yo estoy aquí rapeando Por eso hoy día yo estoy aquí rimando Va, lo hago por aquí si para el Jassbricio Yo voy tirando rimas y sin ningún beneficio Me acuerdo cuando me... Me hacían bullying en la primaria, güey Eh, que me decían que me bronceaba con la luna Y que me echaba agua oxigenada en el pelo, güey Y que no sé qué tanto y... Y el bullying que me hacían también Y que me siguen haciendo Y me seguirán haciendo para toda mi vida, güey Mi existencia Es de que llegan, güey Los vatos Así bien graciosos, ¿no? Ey, what's your name? What's your name? Y es como de, güey O sea ¿Tú sabes cuántas veces han dicho la misma P*** de chiste, güey? En la prepa, cabrón Había un vato que era así como que Como que un vato acá, ¿no? Como que los veían y No mames, es el dueño del barrio, güey A la verga Y una vez le dije Güey, ¿no tienes algo más chistoso que decir, güey? ¿O qué hacer, güey? Y el vato nomás como que se quedó así, güey Como que ya no supo qué hacer, güey Porque esperaba que me enojara O que le dijera Chinga tu madre, ¿no? Y le dije Oye, güey O sea, neta ¿Crees que eso es gracioso? ¿Tú sabes las veces que me lo han dicho, güey? O sea, nunca me volvió A salir con una p*** P*** de chiste Verga, güey Raikou, gracias por el Super Hose, hermano Ahora es la banda que venga parte de Raikou Ah, no Tiene el mismo ritmo que la de Cuavo, banda Uy, igual me dieron 50 puntos, ¿eh? Oh, ¿qué? Igual estuvo con madre, güey Vea, nueva ropa, nueva Garro, nuevo No, 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 no Nuevo Ah, güey, va a subir de nivel Eso sí, a la verga Eh, ¿qué pedo? A la verga, güey ¿Cuántos años tienes? What the f***? Güey, ¿qué pedo? ¿El death? Eh, ¿qué onda, güey? Dice ¿Cuántos años tienes? No mames, tengo 18 Ya viste el video de la moto Eh, no mames, güey, espérame Ando en shock a la verga Aguanta, perro Agárrame Eh, mira pues Eh, gracias por los bits, Aaron Oh, cock, dice Eh, el video de la botella Pues me han contado No lo he visto yo Yo no lo he visto el video de la botella Pero me han contado Que pues es un vato sacándole el recto anal A otra persona Entonces Ya me lo sé Pero no lo he visto Ah, güey I have to escape Hola, Neko da Twitch What the f***? ¿No lo has visto? No, no lo he visto Me lo han contado O sea, ya me sé exactamente Todo lo que sucede en el video Pero no lo O sea, no lo he visto Así yo Con mis ojos El albino en shock Güey, ahorita Mis pulsos, güey Mi pulsación Está como a mil por hora, cabrón Lo puedes ver para reacción No, amigo No, amigo No, que se lo puedo ver para reacción Gracias por el follow, Gómez Lo puedes ver para reacción Me está diciendo Que quiere que vea el video De... De la botella, güey No No quiero ver Güey Feliz cumpleaños Te lo paso en DM Me dice Ay no, amigo Ay no, amigo La pepó el follow, Juan Carlos Dijo que me iba a pasar el video, güey Espero que no lo haya hecho No quiero ver eso, güey No quiero ver eso, güey No, amigo Que buena rola pusieron Esa rola es como el 2005, ¿no? Ay, si me lo paso Ay no No voy a mostrar nada No voy a mostrar el puto video ¿Cómo voy a mostrar esa madre, banda? No mamen No Era el follow, Luis Y luego ahorita me ando miando, güey Ahorita voy a... Güey, es que te lo juro Que cuando vi esa miniatura, güey Que me habían pasado de un video, güey De que se veía que se le estaba saliendo el recto, güey O sea, ya me traumé por una Como por dos semanas, güey Y ahora me hacen... Es un mamado Y luego, güey, me lo pasen mega, güey Para que lo descargue Pero el follow, Lucario Bienvenido Uy, güey Se cambió... Güey, se puso la pantalla Es que a veces esta mierda, güey Se cambia escena automáticamente Y no sé por qué, güey Te lo juro Bueno, voy a dejar de capturar pantalla, güey Así Por si... Por si acaso se mueve la escena, güey Sí, güey Ahí está, güey Ya salió el video Ay no, amigo No No, ya vi, güey Que sale ahí Fuck Ay no, amigo No, 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 no Por favor No, no se... No voy a dejar el sonido No mamen Ya se vio la miniatura No, no, no No, 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 no Ay No, 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 no No, 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 no No mames No, 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 ya no lo puedo ver, güey No, güey, no, ya no Lo vi, lo vi, güey La verdad lo vi como la mitad, güey Lo vi los primeros 30 segundos Y ya después de eso ya no lo pude ver, güey Neta Cuando empezaron a salir burbujitas, güey Ya no lo pude ver, güey Los que lo vieron, güey Ya saben qué parte es, güey Cuando empezaron a salir burbujas, cabrón No sé, está muy cabrón, güey O sea, no sé si se echó pedos, güey O sea, no sé si se estaba echando pedos, güey Pero empezaba a arrojar burbujas del recto, güey Qué mierda, güey Qué mierda era eso, güey O sea, qué puta Era eso, güey No sé, güey, no sé qué era, pero Ya Ya lo vi, güey Ya lo vi, ya tuve los huevos de verlo Creo que Voy a tener pesadillas por un puto mes entero a la mierda Pero 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 bueno I did not know if I could fit him in my basket No hearty coupon, but I knew I had to bag it Then suddenly right between the cheese and the south There he was standing down in front of the bakery floor I bought my latest boyfriend at the supermarket keep qué 2 9 9 11 11 11 14 16 16 16 16